Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Antropología del Capitalismo Un debate abierto Discurso de recepción del académico de número Excelentísimo señor don Rafael Termes Carrero Contestación del excelentísimo señor don José Ángel Sánchez A CIAIN Sesión del 3 de noviembre de 1992 Madrid 1992 Señor Muchas son las manifestaciones de aprecio que he recibido De vuestra majestad al discurrir de los años Entre ellas no es la menor que os hayáis dignado presidir esta solemne sesión En la que voy a leer mi discurso de ingreso En la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas Colocada bajo el alto patronazgo de la corona No siempre las muchas palabras son la mejor manera de exteriorizar los sentimientos de aquel que Sabiéndose favorecido quiere expresar su gratitud Este es mi caso Señor pues si como dijo el ingenioso Hidalgo No puede ser hablando con todo rigor que un caballero sea desagradecido Gran diferencia hay de las obras que se hacen por amor a las que se hacen por agradecimiento Así yo quisiera corresponder con algo más que la palabra Es decir con obras al alto honor que me otorgáis esta tarde Y la verdad es que no encuentro mejor manera de hacerlo Con brevedad y emoción Que pedir a Dios como lo hago en este momento Que os colme de toda clase de bendiciones Concediéndoos Junto a vuestra augusta familia Un largo y fecundo reinado en bien de España Señor presidente Señores académicos Nunca hubiera podido pronunciar las palabras que acabo de dirigir a su majestad el rey Si previamente vosotros no hubierais hecho gala de liberalidad al elegirme para ocupar un lugar en esta academia Es tradición razonable y bien fundada que todo nuevo académico Tras manifestar su agradecimiento Dedique algunos párrafos de su discurso de ingreso A recordar la trayectoria humana, profesional y académica De aquel que le ha precedido en la medalla que en adelante ostentará Este no es mi caso Puesto que como bien sabéis La medalla que acabo de recibir es la nueva creación Es decir, de nueva creación De aquí que mi agradecimiento hacia vosotros sea doble Por haber propiciado la creación de la medalla Y por haberme la otorgado Y si por tal circunstancia No tengo a quien alabar en esta ocasión No por ello me veo privado del acicate Que supone el buen ejemplo ajeno Me basta recordar a todos los que Desde la creación de la academia por aquí pasaron Para encontrar sobrados motivos Como los hallo en vuestras propias ejecutorias Para darme cuenta De que el acceso a esta docta corporación Me obligará a esforzarme Tanto como me sea posible A fin de contribuir Aunque sea modestamente A los trabajos con que Tan destacadas figuras enaltecieron A lo largo de siglo y medio El prestigio de la academia Que hoy benevolamente me acoge Esta sería la manera de expresar También con obras La gratitud que os debo Por vuestra doble generosidad Introducción Durante los últimos años En especial desde 1983 Respondiendo a una convicción Desde mucho antes Profundamente arraigada en mí Me he dedicado en los variados foros Y aprovechando muy diversas oportunidades A defender la superioridad del sistema De organización Que conocemos con los nombres De capitalismo Economía liberal O libre mercado Esta defensa No la he hecho En términos de resultados Ya que A lo largo del periodo A que me refiero Se ha hecho cada vez Es más evidente Que son mejores Que los logrados Por cualquier otro sistema Sino partiendo De la primacía moral A que el sistema Se hace acreedor Al basarse En el fomento Y protección De la libertad Característica esencial Y distintiva del hombre En la que Radica su gran dignidad Y que en cambio No es respetada Por los sistemas económicos Colectivistas Planteamiento de la cuestión Siempre he dicho Que sin un sistema económico Siempre he dicho Que sin un sistema económico Proporcionara mejores resultados Materiales A cambio de Conculcar la libertad Habría que Renunciar al mayor Bienestar económico Para salvar La libertad La bondad De un sistema Su valor moral No se mide Por los resultados Como quisieran Los partidarios Del consensualismo Como quisieran Los partidarios Del consecuencialismo Sino Por la manera De producir Estos resultados Lo cual Depende Fundamentalmente Del modo De entender Lo que es El hombre Y que Se traduce En la forma Como Dentro del sistema En cuestión Actúan Y son Tratadas Las personas Implicadas O afectadas Por el mismo Esta primacía De la libertad Inherente Al capitalismo Democrático Es la que Late Tras La crítica Que No sé Si con Demasiada Razón Un pensador Liberal De nuestro Tiempo Robert Nozique Hace A Hayek Porque Según el Americano El austríaco Subordina El principio De la libertad A una Consideración Consecuencialista Ya que Dice Nozique Y con Razón Es Necesario Defender La libertad Aunque De ella Nacieran Perjuicios En vez De beneficios Lo que Sucede Es que Se trata De un Conflicto Hipotético Ya que Y esta Puede ser La réplica De Bon Hayek La eficacia Económica Está Históricamente Ligada A los Sistemas Basados En la Libertad Pero La primacía De la Libertad Valoren Que Se Asiente El Liberalismo Económico Hay que Afirmarla No solo Frente a Los Resultados Sino También Al ponerla En contraste Con La deseable Realización Del Bien Ético Toda La sana Filosofía Moral Concuerda En que El bien No puede Imponerse Por la Fuerza Antes Es la Libertad Que el Bien Entre Los Muchos Que Desde Aristóteles Han Formulado Este Principio Leonardo Polo Por ejemplo Dice Que Gracias a Su Libertad El Hombre Se Puede Decidir A Mejorar Aunque También Puede Decidirse A Ser Malo Cosa Que Sin O Con Menos Libertad Sería Más Difícil Pero Si Para Programar Una Buena Sociedad Se Eliminara La Libertad Se Cometería La Mayor De Las Insensateces Es Preferible Que Haya Libertad Aunque La Gente Se Porte Mal A Tratar De Implantar La Ética A Costa De La Libertad Tal Implantación Dice El Profesor Polo No Es En Modo Alguno La Realización De Lo Ético Si El Hombre No Fuera Dueño De Sus Actos No Podría Realizar Lo Ético Aunque Consideradas Las Cosas Desde Otro Punto De Vista Libertad De Determinación Versus Libertad De Coacción Solamente Al Realizar Lo Ético Es Decir Al Adherirse A La Verdad O Al Bien Es El Hombre Verdaderamente Libre Dicho En Forma Coloquial La Libertad No Es Hacer Lo Que Nos Da La Gana Sino Hacer Lo Que Se Debe Hacer Porque Nos De La Gana En Cualquier Caso Aunque La Ética No Pueda Imponerse Es Deseable Que El Hombre Sea Voluntariamente Ético Y Que La Sociedad De Los Hombres Sea Una Sociedad Ética Desgraciadamente Esta Deseable Situación Tal Vez Nunca Se Ha Visto Totalmente Reflejada En La Realidad Social Y Desde Luego Está Muy lejos De serlo En Nuestra En Nuestras Contemporáneas Sociedades Occidentales En Las Que Apreciamos Que Si Si No En Forma Mayoritaria Si Por Lo Menos De Manera Muy Extendida Las Personas Adoptan Comportamientos Egoístas Avariciosos Materialistas Edonistas Disolutos Corruptos Prevaricantes No Éticos En Suma Pero Poniendo De manifiesto El abismo Que De Hecho Existe Entre El Deber Ser Y El Ser No Cabe Por Otra Parte Negar Que Estas Lacras Se Producen En Sociedades En Las Que En Forma Más O Menos Acentuada Imperan Los Principios Del Capitalismo Del Liberalismo Económico De La Economía De Mercado O Si se Quiere De La Economía A Secas Ya Que Como Advierte Y Demuestra Vittorio Matthew No Hay Más Economía Que La Economía De Mercado Esta Coexistencia De Economía De Mercado Y De Gradación De Los Valores Morales Es La Que Explica Que Si La Eficacia Económica Del Capitalismo Hoy Ya La Discuten Ya No La Discuten Nadie Su Bondad Moral Está Lejos De Ser Aceptada Pacíficamente Ya Que Hay Personas Intelectualmente Honradas Y Moralmente Preocupadas Que Creyendo Ver Una Relación De Causalidad Entre Los Dos Hechos Que Yo Acabo De Presentar Como Simplemente Concomitantes Consideran Que El Sistema Capitalista Descansa En Principios O Postulados Que Siendo En Si Mismos Éticamente Inaceptables Si Bien Son Capaces De Producir Resultados Materiales Satisfactorios Forzosamente Han De Tener Efectos Moralmente Perversos Mi Reacción A Este Planteamiento Ha Sido Hasta El Día De Hoy Negar Simplemente La Pretendida Causalidad Los Vicios Y Los Fallos Aislados En Los Comportamientos Individuales Que Evidentemente Pueden Generar Estructuras Sociales Perversas No Son Atribuibles Al Sistema Capitalista Entre Otras Cosas Porque Las Mismas O Peores Lacras Se Producen Como Bien Recientemente Se Ha Puesto De Manifiesto En Los Sistemas Colectivistas Tales Fallos Deben Imputarse No A Los Sistemas Económicos Sino Al Sistema Ético Cultural Por Lo Tanto Para Superar La Crisis De Valores Morales En Las Que Nos Hayamos Inmersos Bastaría Corregir O Superar Algunas De Las Ideas Filosóficas Legado Legado Pensamiento Moderno Inspiradoras Del Relativismo Noxeológico Que Desemboca En El Paradigma Del Hombre Emancipado Para El Cual La Instancia Moral Objetiva Queda Reducida Al Arbitrio De La Razón Subjetiva El Reto Por Lo Tanto Según Yo Venía Pensando Consistiría En Hacer Real Lo Que Teóricamente Parece Más Que Posible Es decir La Juxtaposición Dentro De La Mutua Independencia Del Sistema Económico Liberal Y De Un Sistema De Valores Anclado En Normas Permanentes Y Objetivas Desde El Punto De Vista Desde El Punto De Vista Moral Irracional La Crítica Moral Al Capitalismo Sin Embargo Un Imaginario Objetor Portavoz De La Postura Crítica Frente Al Capitalismo Podría Razonar Más O Menos De La Forma Siguiente Es Cierto Que No Tiene Sentido Plantearse Si Se Está A Favor O En Contra De La Economía Ya No 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 Obstante Entre Las Tres Realidades Mencionadas Existe Una Diferencia Que Tiene Implicaciones El El Es Es Una Realidad Física Mientras Que La Sexualidad Y El Mercado Son Realidades Humanas En Cuya Configuración Concreta O Modo De Darse En La Historia Influye La Forma En Que El Hombre Las Vivencia E Interpreta Esto Hace Que Puedan Plantearse Problemas De Valoración Sobre La Sexualidad Y El Mercado Realidades Humanas Y Que Estos Problemas No Se Planteen Ni Que Plantearlos En Relación Con El Mar Y Las Restantes Realidades Físicas Partiendo De Esta Hipótesis La Primera Conclusión De Nuestro Supuesto Objetor Sería Que El Sistema Económico No Es Como Un Martillo O Un Pincel Instrumentos Físicos Que Permanecen Neutros E Inmutables Cualquiera Que Sea La Mano Y Trasella La Mente Que Los Maneja Sino Una Realidad Humana Que Es Penetrada Por El Sistema Ético Cultural En Cuyo Interior Se Sitúa Y Que A Su Vez Es Capaz De Influir Sobre La Configuración Y Evolución Del Propio Sistema Ético Cultural Es Más Elevándose A planos Cada vez Más Generales Cabría Decir Que La Conexión Entre Ética Y Técnica Entre Ética Y Ciencia Es Es Vital Intensa Por Ello Las Relaciones Entre Un Lado Ética Y De Otro Lado Ciencia Y Técnica En General O Entre Ética Y Economía En Particular No Son Relaciones De Mera Juxtaposición O Coexistencia Sino De Interacción Profunda Si Esto Fuera Así Como Nuestro Imaginario Interpelante Pretende Habría Que Aceptar La Necesidad De Reflexionar Sobre Las Relaciones Entre Ética Y Técnica Entre Sistema Cultural Y Sistema Económico Pues Podría Ocurrir Que Partiendo De Una Determinada Antropología Ciertas Formas De Concebir La Actividad Económica La Competencia La Asignación De Recursos A Través De Los Mecanismos Del Mercado La Creación De Riquezas Mediante La Busca Del Beneficio Etc Etc Pudieran Contribuir Al Moral Moral Amoral Que Desde La Economía Tendería A Difundirse A Otros Campos De La Vida Social Propósito Del Trabajo Si Quiero Comportarme Como El Liberal Que Pretendo Ser No Tengo Más Remedio Que Acoger La Opinión Que He Intentado Sintetizar Y Que Desde Luego Es Sostenida Por Un Buen Número De Personas Serias Y Respetables Ser Liberal No Es Ser Es 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 Indiferente Cínico Y Frívolo Ser Liberal Es Ser Desde Luego Tolerante Y Comprensivo Con Las Personas Incluso Cuando Estas Están Evidentemente En Un Error Objetivo Pero Es Mucho Más Ser Liberal Es Tener Serias Y Bien Fundadas Convicciones Pero Aceptar Que En Materias No Necesarias O Evidentes Es Es decir Contingentes Y Opinables Las Convicciones De Los Demás Pueden Ser Si Con Capaces De Demostrarlo Si Son Capaces De Demostrarlo Mejores Que Las Propias El Liberal A mi Juicio No Tiene Por Que Estar Inmerso En Una Duda Permanente Que Enerve La Acción Pero Debe Admitir La Duda Y El Diálogo Para Intentar La Desvanecer Siempre Que Vea Surgir Ante Sus Convisiones Opiniones De De que Honradamente Las Contradicen Así 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 es Como Yo Entiendo La Lección Que Tanto En El Campo Científico Como En El Sociológico Continúa Dándonos El Autor De La Sociedad Abierta Y Sus Enemigos Popper Y Con El Sano Sentir Liberal Dice Quizá Yo Esté Equivocado Y Quizá Tú Tengas Razón Pero Desde Luego Ambos Podemos Estar Equivocados Existe La Verdad Objetiva Principio Básico Regulador De Todo Diálogo Racional Pero En La Mayor Parte De Las Cuestiones Que Nos Afectan En Cantidad Otra Cosa Es En Calidad Nuestro Conocimiento Es Incierto Y Es Precisamente Mediante La Discusión Crítica Como Podemos Acercarnos A La Verdad Y Así Es Como Llegué A La Conclusión De Que Debía Someterme A Una Reflexión Sobre Los Hechos Económicos Y Sobre Las Teorías Que Pretenden Interpelarlos Tratando De Ver Si Estas Teorías Son Neutras Desde El Punto De Vista Ético O En El Fondo De Las Mismas Subyace Alguna Filosofía Y Si Este Fuera El Caso Si Tal Filosofía Es Compatible Con La Idea Del Hombre Y De Su Dignidad Como Ser Personal Y Trascendente Que No Solo Para El Humanismo Cristiano Sino Para Cualquier Posicionamiento Con Sensibilidad Moral Constituye Un A Priori Ético Digo Esto Porque No Afecta A mis Reflexiones La Actitud De Aquellos Que Recientemente Se Han Convertido O Por Mejor Decir Pasado Del Socialismo Al Capitalismo Al Comprobar Que Este Último Sistema Llena Antes Y Mejor La Despensa De Un Mayor Número De Personas Al Margen De Llenar También El Bolsillo Propio Sin Que En Su Favor De Convercer Perdón O Por Mejor Decir Pasado Del Socialismo Al Capitalismo Al Comprobar Que Este Último Sistema Llena Antes Y Mejor La Despensa De Un Mayor Número De Personas Al Margen De Llenar También El Bolsillo Propio Que Sin Que El Furor De Conversos Les Preocupe Lo Más Mínimo Renunciar A Los Ideales De Honradez Y Justicia Que Un Día Dijeron Profesar Diríase Que En La Línea De Hobbies Y Mandeville Han Aceptado Que El Hombre Es Irremediablemente Egoísta Y No Esperan De Él Ningún Comportamiento Moral Les Basta Con Suponer Alegrándose De Ello Que La Inmoralidad Individual Por Ejemplo Enriquecerse Fraudulentamente Se Traduciría En Beneficio Social Al Fomentar Suponen La Industria El Comercio Y El Crecimiento De La Riqueza Nacional Esta Pesimista Antropología Hobbesiana No Me Sirve Para Reafirmarme En Mi Posición Liberal Ni Tampoco Creo Que La Fábula De Las Abejas Reflejen Lo Esencial Del Capitalismo Como En Mi Opinión Demostró Adam Smith Aunque Algunos Al Malinterpretar A mi Juicio La Parábola De La Mano Invisible Piensen Lo Contrario Prefiero Adherirme A Una Antropología Que Sin Caer En Un Iluso Planteamiento Roussiniano Tenga Caracteres Más Optimistas Pienso Que El Hombre Puede Y Debe Buscar La Virtud Creo Que El Hombre Es Un Ser Imperfecto Pero Perfectible Que Puede Ser Virtuoso Y De Hecho Muchos Hombres Lo Son Pienso Que En Todo Acto Humano Es decir En Todo Acto Libre Del Hombre El Efecto Más Importante No Es El Que Se Produce Al Exterior De La Persona Sino El Que Tiene Lugar En Su Interior Cualquier Cosa Que El Hombre Haga Aunque Esta Cosa No Dañe A Sus Semejantes Es Más Aunque Les Produzca Beneficios Si El Acto De Acuerdo Con La Norma Objetiva Convertida Por La Conciencia Subjetiva En Regla Próxima De Lograr Ha Sido Un Acto Éticamente Incorrecto El Hombre Se Ha Degradado Ha Envilecido En Poco O En Mucho Su Dignidad De Persona Aunque Nada De Esto Haya Traslucido Y Esta Degradación De La Persona Es Mucho Más Importante Que Todo Lo Que El Acto Humano Haya Podido Provocar Exterior Exteriormente Por Esto Me Importaba Mucho Saber Si Como Piensa El Que Vengo Llamando Mi Imaginado Y Anónimo Objetor Los Principios En Que Descansa El Sistema De Economía Liberal O Capitalismo Son De Tal Naturaleza Filosófica Que Inducen A Obtener Brillantes Resultados Materiales A Costa De Degradar Éticamente La Persona Del Actor Y Las De Todas Aquellas Que Directa O Indirectamente Quedan Afectadas Por Los Mecanismos Del Sistema O Si Por el Contrario Como Yo Pienso El Espíritu Del Capitalismo No Solamente No Impide Que Los Hombres Sean Virtuosos Sino Que Para Que El Sistema Funcione Y Produzca Más Y Mejores Frutos A Lo Largo Plazo La Esencia De Los Mecanismos En Que Reposa Exige En Cierto Modo Que Los Hombres Se Comporten Éticamente Si Esta Segunda Hipótesis Resultara Ser La Cierta Ello No Nos Autorizaría Sin embargo A Pensar Que Para Una Recuperación Moral De La Sociedad Bastaría Con Dejar Hacer Al Mercado Entiendo Que Esta Teoría Mecanicista No Es Aceptable Ya Que Por Muchos Méritos Que Se Quieran Otorgar Al Mercado Este Nunca Será Suficiente Para Inculcar La Virtud En Las Personas La Experiencia Nos Dice Que Los Hombres Aunque Al Adoptar Decisiones Éticamente Negativas Acaben Causándose No Solo Daños Morales Sino A La Postre Perjuicios Materiales Muchas Veces Haciendo Mal Uso De Su Libertad Así Se Comportan Sin Motivaciones De Orden Superior No Les Ayudan A Tratar Acertadamente Las Alternativas Sean Verdaderas Sean Falsas O Reductivas Inherentes A La Libertad Y Manifestación De Su Existencia Por Lo Tanto Aún En El Caso De Que La Hipótesis De La Neutralidad Filosófica Del Capitalismo Nos Pareciera Ser La Verdadera Siempre Hará Falta Una Regeneración Moral De Para Que El Capitalismo De Todos Los Frutos Que Sin Merma De La Dignidad Del Hombre Puede Y Deba Dar Pero En Este Supuesto No Haría Falta Modificar En Nada Los Fundamentos Técnicos Y Funcionales En Que El Sistema De Economía Libre Se Basa Cosa Que Si Habría Que Hacer Si Reflexionando Al Amparo De La Otra Hipótesis Llegamos A La Conclusión De Que Los Determinantes Funcionales Del Sistema Capitalista Son En Si Mismos Perversos Pero Antes De Avanzar Tal Vez Será De Alguna Utilidad Precisar Algunos Conceptos En Relación Con El Sistema Que Va A Cero Beto De Nuestro Examen Algunas Precisiones Sobre El Capitalismo A Veces Se Dice Que Adam Smith Es El Fundador El Padre Del Capitalismo Bien Sabemos Que Esto No Es Exactamente Así El Mérito De Smith Consiste En Haber Sentado Las Bases Sistemáticas De La Ciencia Económica Y Haber Puesto De Relieve En El Siglo Dieciocho Que Entre Los Distintos Sistemas De Organización Económica Que Ya En Su Tiempo Existían La Economía De Mercado Es La Que Más Ha Hecho Por La Riqueza De Las Naciones Smith Dedica A Esta Tarea Especialmente El Libro Cuarto De Su Más Conocida Obra Con El Propósito Como Él Mismo Dice En La Introducción De Explicar Con Toda La Claridad Y Extensión Posibles Esas Distintas Teorías Y Los Principales Efectos Que Han Producido En Las Distintas Épocas Y Naciones Ya Que Señala Un Poco Antes En Estas Naciones Se Hacen Se Han Se Han Hido Planes Muy Distintos Y Dichos Planes No Han Sido Igualmente Favorables Al Aumento Del Producto Esta Es La Aportación De Adam Smith Por La Que Su Memoria Perdura Sin Merma Desde Luego Del Mérito De Las Reflexiones Sobre La Actividad Económica Debidas A Los Pensadores Que Desde La Más Remota Antigüedad Y Hasta Sus Días Le Precedieron Griegos Romanos Escolásticos Mercantilistas Fisiócratas Algunas de Cuyas Aportaciones Sea Para Apropiárselas Sea Para Refutarlas Aparecen Expuestas En Las En Las Obras Del Profesor De Glasgow Sin Embargo Debe Quedar Claro Que Si Adam Smith Pudo Haber Iniciado La Ciencia Económica Descubierto Y Descrito Los Principios Por Los Cuales El Capitalismo Funciona La Tendencia A La División Del Trabajo Y El Intercambio Que Fundamenta Que Fundamenta La Economía De Mercado Es Algo Con Natural Al Hombre Y Por Lo Tanto Tan Antiguo Como La Raza Humana Si La Economía Intervenida Corporativista O Socialista Es El Resultado De La Decisión De Alguien Sea Un Príncipe Sea Un Estamento Sea Un Grupo De Presión Que Pretende Organizar El Desarrollo De Los Hechos Económicos De Acuerdo Con Alguna Figura Por O El Desarrollo De Los Hechos Económicos De Acuerdo Con Alguna Finalidad Y Mediante Ciertas Reglas Elaboradas Por Las Mentes De Unos Pocos La Economía De Mercado Nace Espontáneamente De La Misma Condición Humana Tan Pronto Como Formas Se Apropia En Forma Individual Y En Exclusiva Una Parte De Los Bienes De La Naturaleza En El Momento En Que Nuestro Más Primitivos Ancestros Se Han Dado Cuenta De La Conveniencia De Dividir El Trabajo Tú Haces Los Arcos Y Las Flechas Y Yo Cazo Porque De La División Del Trabajo Resulta Gracias a la Especialización Mayor Eficiencia Y Más Productividad En Aquel Mismo Instante Aparece El Intercambio El Mercado E Incluso En Las Más Primitivas Formas De Trueque Diez Flechas Por Un Venado Surge El Mecanismo De Los Precios Relativos Acabamos De Describir El Nacimiento De La Economía De Mercado Con Sus Tres Elementos Integrantes Propiedad Privada Libre Iniciativa Asignación De Recursos Mediante El Mecanismo De Los Precios Adam Smith Cuando Trata De Este Tema Dice Que La División Del Trabajo De La Que Tantas Ventajas Se Obtienen No Es El Efecto De La Sabiduría Humana Que Haya Previsto Trate De Obtener El Bienestar General De Aquella Que De Aquella Se Deriva Es La Consecuencia De Que No Busca Tan Gran Ventaja La Tendencia A Trocar Permutar O Cambiar Una Cosa Por Otra A Continuación Añade No Es Nuestro Propósito Actual Investigar Si Esta Tendencia Es Uno De Los Principios Originarios De La Naturaleza Humana Del Que No Se Pueden Dar Mayores Explicaciones O Si Como Aparece Más Probable Es La Consecuencia Necesaria De Las Facultades Del Raciocinio Y El Lenguaje Con Lo Cual En Frase Algo Contradictoria Viene A Decir Que La Tendencia Al Mercado Es Una Cualidad Innata Y Distintiva Del Hombre Único Animal Racional Dotado Del Don De La Palabra Como Instrumento Para Traducir Y Expresar Las Elucubraciones De La Mente Cosa Que El Propio Autor Ilustra Con El Ejemplo De Los Dos Galgos Corriendo Tras La Misma Liebre Al Apostillar Que Nadie Vio Nunca A Un Perro Realizar Un Justo Cambio Y Deliberado De Un Hueso Con Otro Perro Nadie Vio Jamás A Un Animal Indicar Por Estos Sonidos Naturales Que Esto Es Mío Y Aquello Tuyo O Desear Cambiar Esto Por Aquello Y A Mayor Abundamiento En Los Apuntes De Sus Lecciones De Jurisprudencia Se Lee Que No Podemos Suponer Que Esto Sea Efecto De La Prudencia Humana Sesostratis Promulgó Una Ley Según La Cual Todo Hombre Debía Seguir El Empleo De Su Padre Por Ello No Es Compatible Con La Naturaleza Humana Y No Puede Perdurar Mucho Todo El Mundo Gusta De Ser Un Caballero Independientemente De Resumen La División Del Trabajo El Intercambio De Bienes La Economía En Una Palabra No Es Producto De La Elucubración De Una Mente Humana No Es Fruto De La Sabiduría O Prudencia De Ningún Hombre Es Consecuencia De La Misma Naturaleza Humana Y Resultado De Incontables Decisiones Tomadas Por Innumerables Por Innumerable Cantidad De Personas Desde Muy Antiguo Los Hombres Cultivan La Tierra Explotan Minas Manufacturan Comercian Obtienen Beneficios Y Cosechan Fracasos En Sus Empresas Siempre En Suma Ha Existido Actividad Económica Siempre Ha Habido Intercambio Mercado Estudiar La Manera Como La Actividad Económica Que Es Una De Las Facetas Del Obrador Humano Ha Evolucionado A Lo Largo De Los Siglos Desde Los Estadios Más Primitivos Hasta Llegar A Las Formas Actuales Es Tarea Propia De Los Historiadores De Éticos Éticos Según La Cultura Del Momento Se Han Enjuiciado Los Hechos Económicos El Comportamiento Económico Del Hombre Y Como A Su Es Si Este Es El Caso La Actividad Económica Ha Influido En La Afirmación O El Deterioro De Las Normas O Reglas De Buena Conducta Pienso Que Este Recorrido Histórico Con El Análisis Y Las Conclusiones Que Logremos Extraer Puede Ser Nos Útil Para El Objetivo Que Me Impuse Como Antes Dije En Orden A A Averiguar Si La Reconocida Eficacia Del Sistema Capitalista Implica Necesariamente Conculcar Los Valores Morales En Cuyo Caso Dada La Superioridad De La Ética Sobre La Economía No Dudaría En Condenar Tal Sistema O Si Por Contra Dicho Modelo De Organización Económica Puede Funcionar Sin Merma De Su Eficacia Y En Que Condiciones De Conformidad Con La Dignidad De La Persona Humana Y Su Desarrollo Integral Este Es Pues El Esquema En Que Se Encuadra El Trabajo Que Como Discurso De Ingreso En Esta Real Academia Me Propuse Realizar A Unas Habiendas Por Una Parte De Mis Limitaciones Personales Para Tal Tarea Y A Pesar De Ser Consciente Por Otra Parte De La Naturaleza Compleja Y Delicada De La Materia Escogida Sírvame De Excusa El Sincero Deseo De Corresponder Por Lo Menos Con La Altura Del Empeño A La Gran Distinción Que Me Habéis Hecho Al Admitirme A Sentarme Entre Vosotros Aquí Hacemos Una Pausa Para Continuar Con La Primera Parte De El Contenido Esencial De Este Proyecto De Ideario La Ética En La Antigüedad Cuidado ¡Gracias!